Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, el 15 de diciembre de 2022, realizó inauguración de obras de infraestructuras en las instalaciones de la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, la ceremonia fue presidida por el Inspector General Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, acompañado por el director de la ENSAC, Colonel Infantería DEN Santos Darío Vanegas Lanzas. En su intervención, el Inspector General destacó. Como parte de los esfuerzos permanentes de nuestro comandante en jefe para ir mejorando constantemente las condiciones de vida, de trabajo y de descanso del personal militar, el día de hoy vamos a aprovechar de estar aquí presente para inaugurar dos cuarteles, uno para el personal femenino y otro para oficiales, que son parte de ese esfuerzo constante de que todos vayamos cada día teniendo mejores condiciones para cumplir de mejor manera nuestras tareas y nuestras misiones. Estas obras de infraestructuras tienen como objetivo el fortalecer las capacidades del personal, elevando y manteniendo los niveles de disposición combativa para el cumplimiento de las misiones y tareas. En cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, Defensa de la Patria y la Institución, Firmeza y Cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.